Hola, 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 hola ¿La bulto? Sí, sí, está acá con lo hace, esta en la cual ya, ya, ¿es explicaba? No, 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 no es imposible ¿Qué tal, por favor? Y ahí con campo abierto, pues, mira este, nuestra bulto ¿Pues lo hay uno? Sí, va a caminar con él, mira, va a caminar al lado. Me cruza para que no vaya a la valla, mira, me ha cruzado. Sí que me ha parecido, ¿eh?